Para su defensa tiene la palabra el señor García Gómez por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señorías españoles, el gobierno y la ministra nos quieren hacer y poder creer que vivimos bajo el manto de una realidad que, aunque algunos intentan ignorar o embellecer, es palpable en cada esquina de nuestro país, que la ministra ha perdido el pulso y la realidad a la calle, a los barrios obreros y más humildes y a nuestros cada vez más endebles cinturones industriales. Estamos aquí para discutir la situación laboral en España, una situación que no solo nos afecta económicamente, sino que refleja un deterioro social, educativo, cultural, que no podemos pasar por alto y hay que poner freno y soluciones. Ministra, es un insulto a la inteligencia que usted trata a los españoles como a tontos, que hable como si fuese oposición, cuando usted hace años tiene responsabilidades de gobierno. Y muchas de las políticas que han contribuido a esta situación, cada vez más desesperante, para las familias españolas, son políticas que usted ha apoyado y promulgado. Usted es culpable, no víctima. Las víctimas son los españoles que sufren día a día mientras ustedes viven de espaldas a la realidad. La situación laboral en España es, hoy más que nunca, un espejo de sus políticas, de sus prioridades y, lamentablemente, de sus fallas. Hablamos de un mercado laboral donde la precariedad ha dejado de ser la excepción para convertirse la norma. Los datos no mienten. Miles de trabajadores viven en la incertidumbre, con unos contratos que no permiten planificación alguna para su futuro. La reforma laboral, cacareada como una solución por muchos, ha resultado ser un parche más que una cura, manteniendo alta la temporalidad por el temor de los empleadores a un despido caro y dejando a los trabajadores en un limbo constante. Una reforma que no ayuda ni convence a ninguna de las partes, ni a trabajadores ni a empleadores. Y aquí es donde entran las mentiras y falsedades. El Gobierno, en su afán por pintar un cuadro optimista, ha manipulado, tergivesado realidades y presentado logros donde solo hay desolación. Se nos ha dicho que estamos en una recuperación. Pero ¿dónde está esa recuperación cuando el cierre de empresas no solo se mantiene, sino que ha aumentado en comparación con años anteriores, incluso con aquellos marcados con pandemia? Estas cifras, si bien no son públicamente reconocidas, se susurran en los corrillos y se lamentan en las mesas de los hogares españoles. Las empresas españolas enfrentan un océano de problemas que van más allá de la mera competencia global. Una competencia que arrastra a nuestras empresas a la deslocalización. Una deslocalización que golpea el corazón mismo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y golpea aún más duro el corazón de las familias españolas. Empresas que un día fueron pilares de nuestras comunidades. Ahora buscan tierras donde la mano de obra es más barata, las regulaciones más laxas y los beneficios a corto plazo más jugosos. Cada fábrica que cierra, cada servicio que se traslada, significa no solo números en una fría estadística, sino vidas alteradas, sueños truncados y una incertidumbre que se extiende como la nada sobre nuestros barrios y pueblos. Las regiones que dependen de ciertas industrias ven como su tejido económico se deshilacha. La deslocalización puede llevar a la decadencia de comunidades enteras, donde el cierre de una empresa no es solo la cuestión empresarial, es una catástrofe social. La burocracia, la presión fiscal y la falta de apoyo real para la innovación y la digitalización han convertido a España en un terreno álido para el emprendimiento. Los cierres de empresas, un fenómeno que se ha acelerado, no solo reflejan la capacidad de adaptarse a un mercado en constante cambio, sino también la falta de una política económica coherente que apoye y no obstaculice. Hablamos ahora, ministra, de los barrios obreros y más humildes de España. Estos no solo están sufriendo una degradación física con infraestructuras desatendidas y servicios insuficientes, sino que están siendo despojados de su esencia. La gentrificación, la falta de viviendas dignas de una política social que parece haberlos olvidado, están transformando estos barrios en sombras de lo que fueron. La comunidad, el sentimiento de pertenencia, se diluye cuando la gente ve cómo su entorno se degrada, cómo las oportunidades laborales se evaporan, cómo la juventud, con sueños y ambiciones, debe emigrar en busca de un futuro que su país parece inalcanzable. Es aquí donde debemos preguntar dónde está la verdad de las narrativas oficiales. Dónde está el apoyo real para las empresas y los trabajadores, que no solo son el motor de nuestra economía, sino que son la espina dorsal de nuestra sociedad. La degradación de nuestros barrios obreros no es solo una cuestión estética o de urbanismo, es el reflejo de una política que ha fallado en priorizar el bienestar de la seguridad y el futuro de su gente. Señorías, la solución no es simple, pero sí clara. Necesitamos una política laboral que incentive la contratación indefinida, que proteja al trabajador sin ahogar al empleador. Necesitamos una administración que facilite y no obstaculice, que apoye la innovación, que entienda que el éxito de las empresas es el éxito de nuestra nación. Y para los barrios obreros necesitamos inversión, no solo en infraestructuras, sino en oportunidades, educación, seguridad, cultura y espacios donde la comunidad pueda reencontrarse y reconocerse y sentirse parte de este proyecto común que es España. Este discurso no solo es una crítica, ministra, es un llamamiento a la acción, a despertar de la letanía de las falsas promesas y de las políticas fallidas. A construir un futuro donde el trabajo sea fuente de dignidad, donde las empresas puedan florecer y donde cada barrio, cada ciudad, refleje un país que valora a todos sus ciudadanos por igual. Señorías, vivimos tiempos difíciles bajo la sombra de una España que clama por soluciones, que den respuestas a los padecimientos que azotan a nuestro pueblo. La subida despiadada de los precios de la cesta de la compra, la crisis de la vivienda, el desempleo juvenil, la tasa de paro general y la creciente pobreza infantil. España, señoras y señores, está enferma, enferma de un mal que no es nuevo, pero que se agrava con cada legislatura que promete y no cumple. Está enferma de políticos que dijeron que venían a servir, pero en realidad vinieron a servirse. No es de recibo que la cesta de la compra, aquel conjunto de bienes esenciales que debía ser asensible para cualquier familia, se haya convertido en un lujo. ¿Cómo es posible que en una tierra tan rica, en una nación con tanta historia, el ciudadano de a pie tenga que elegir entre llenar su nevera o pagar la factura de la luz? Luego, señora ministra, está el drama de la vivienda. Usted que venía a salvarla. Nuestros jóvenes, la sabia de nuestra España eterna, ven sus sueños de independencia y estabilidad postergados sin edíe, porque los precios del alquiler y la compra de viviendas se han disparado, convirtiendo el derecho a una vivienda digna en una quimera inalcanzable. ¿Dónde están las políticas que protegen al español y le ofrecen un techo para forjar su futuro? El paro juvenil es un cáncer que rue las entrañas de nuestra sociedad y de nuestra juventud, señora ministra, y refleja el fracaso de un sistema que no ha sabido o no ha querido integrar a sus jóvenes en el mercado laboral. Cada joven sin empleo, ministra, es una promesa rota, un potencial desperdiciado, una luz que se apaga en el firmamento de nuestras posibilidades. Pero si el desempleo juvenil es un drama, la tasa de desempleo en general es una tragedia que afecta a familias enteras. Familias que en su lucha por la subsistencia ven como la dignidad se les escapa de las manos, como la desesperación se instala en sus hogares. Ministra, ¿qué hemos hecho para merecer este abandono? ¿Qué hemos hecho más que trabajar y contribuir a la sociedad para que ustedes nos den ahora la espalda? Y en este escenario de desolación, ministra, la pobreza infantil se alza como el más cruel de los espejos de su gobierno, reflejando la imagen de una sociedad que deja atrás a sus más vulnerables. Niños que crecen sin lo básico, niños para los que la palabra futuro está desprovisto de esperanza. ¿Es este el legado que van a dejar ustedes con su gobierno? Señorías, no podemos seguir con políticas que miran hacia otro lado, que contentan los comparches cuando lo que necesitan es una reforma profunda y estructural. No es solo economía, es cuestión de justicia, de moral, de supervivencia, de nuestra identidad y de nuestros valores. Necesitamos un plan integral que ataque de raíz estos males. Primero, una reforma fiscal que alivie la carga sobre las familias y las pequeñas y medianas empresas, incentivando el consumo y la creación de empleo. Segundo, una política de vivienda que no solo prometa, sino que garantice viviendas asequibles, ya sea mediante la duración del suelo o la construcción de vivienda social. Tercero, una revolución educativa de formación profesional que vincule directamente a nuestros jóvenes con las necesidades del mercado laboral, dotándole de herramientas para competir y triunfar. Y no podemos olvidar la lucha contra la pobreza infantil. Es imperativo el incremento sustanciado a las ayudas directas a las familias, así como en programas de alimentación y educación, que aseguran que ningún niño en España pasa necesidad. Compatriotas, estamos en un punto de inflexión. La historia nos juzgará por la capacidad de respuesta que tengamos ante estos desafíos. No se trata de derechas o de izquierdas, se trata de los españoles y de España, de salvar a nuestra patria y sus familias de la decadencia y de devolverles su dignidad y su fuerza. Se trata de sentido común, se trata de poner el bienestar y el futuro de las familias españolas como nuestra máxima prioridad. Que este Parlamento no sea recordado como el lugar donde se discutieron problemas, sino donde se tomaron decisiones valientes y efectivas. Que seamos la generación que frente a la adversidad decidió luchar por cada español, por cada familia, por cada niño. Porque así y al cabo, de eso se trata la política ministra. No de servirse, sino de venir a servir, venir a proteger a los más débiles y sobre todo garantizar un futuro a nuestras familias y a nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Cuando quiera. Señoría, gracias por su interpelación. Pero creo que el mundo distópico que usted intentó narrar tiene bastante más que ver con un pasado. Ese pasado se llama Partido Popular, gobernaba Mariano Rajoy y ustedes todavía estaban dentro del Partido Popular. Ese pasado que hacía que España tuviera 2.6.200.000 parados y paradas. Ese pasado que hablaba de un salario mínimo, señoría, con suerte, cuando llegué yo, de 735 euros al mes. Ese pasado que tenía que ver con congelar las pensiones en nuestro país. Ese pasado que tiene que ver con la pobreza y con unos viernes de dolores que ustedes aplaudían con fuerza. Ese mundo distópico, señoría, por suerte, no existe hoy. Y aunque ustedes están afanados en convertir nuestro país en la desesperanza, yo les digo que así no es. Y que hay esperanza. Y que el Gobierno de España está cambiando la realidad de nuestro país a pesar de ustedes. Señoría, yo le digo algo claro. Esos barrios de gente humilde y trabajadora de la que usted habla, visítelos y dígale la verdad. Dígale usted a esa gente humilde que conocemos muy bien, que no tocamos de oído, señoría. Dígale cuál es el programa real, el oculto, el que quitaron de la página web de Vox. Dígale usted a la gente trabajadora de este país, señoría, tanto que la menciona, qué es lo que quieren hacer con ellos y con ellas. Vamos a hablar de fiscalidad también y de vivienda. Dígale que la página 56 de su programa dicen que lo que quieren hacer ustedes con el despido, ¿sabe qué es? Abaratarlo todavía más, incumpliendo la legislación internacional en Europa. Dos, dígale que la página 57 de su programa quieren eliminar, fíjese, esto que tanto se habla de justicia, la tutela judicial en los despidos colectivos. Como si fuera poco lo que ya tenemos en relación con los despidos colectivos, ustedes lo que quieren es desproteger completamente a los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Dígale también en la página 52 y 57 que quieren acabar con un derecho constitucional. Yo ya sé que ustedes en su programa están fuera del marco europeo, ya lo sé, ya sé que están financiados presuntamente por Hungría y por Irán. Ya lo sabemos, de esto también habrá que hablar. Dígalo también. Pero fíjese, estar en contra de la constitución, de la negociación colectiva, como señalan en su página 52 y 57 de su programa, es bastante grave. Porque el modelo que usted defiende, señoría, es que los trabajadores y las trabajadoras de este país no tengan negociación colectiva, representación colectiva y tengan que pactar individualmente como si el empresario y el trabajador tuvieran idéntica posición de parte. Y, como sabemos, esto no es así. Dígale también, señoría, que ustedes están fuera del marco constitucional. ¿Usted conoce el artículo 28 de la Constitución Española, señoría? ¿Sabe lo que dice? ¿Respetan ustedes la voluntad del constituyente español el derecho de huelga? Pues su programa dice que hay que restringir el derecho de huelga en nuestro país. Pero sigamos. Dígale usted a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que quieren restringir la protección por desempleo en España. Le invito, señoría, a que vaya a un barrio de esos humildes y le diga a un trabajador, a una trabajadora, a una jornalera, a un jornalero, a cualquier trabajador de este país que está percibiendo el subsidio por desempleo que usted votó en contra, que tiene que seguir viviendo con absoluta falta de respeto. ¿Se puede vivir, señoría, con 590 euros al mes? Ustedes han votado en contra y hemos subido ese subsidio 90 euros al mes. Os digo, por ejemplo, página 45, un modelo, esto es ironía, permítame que ejerza un poco de gallega, ironía, un modelo de prosperidad. Hay poca gente que en España defienda un modelo privado de pensiones, sobre todo después de Pinochet. Y ustedes, sin rubor, en su página 45 de ese programa oculto hablan de privatizar el sistema público de pensiones. Yo ya sé que ustedes miran a Millet y miran a Pinochet, pero cuéntenle a esa gente trabajadora lo que ustedes quieren hacer con ellos y con ellas. ¿Saben ustedes por qué no gobiernan? Sencillamente por esto, por lo que los españoles y las españolas les conocen bien. No solo eso, es que van a permanecer mucho tiempo en la oposición. Fíjese, su modelo programático efectivamente es el de Millet. Un modelo, señorías, que ha disparado la pobreza en Argentina en un 53%, 25 millones de personas pobres. Acaban de aprobar una reforma laboral, una contrarreforma laboral que ha, se lo voy a decir en galego, esnaquizado los derechos laborales en Argentina. Yo desde aquí le mando todo el apoyo a los trabajadores y trabajadoras argentinas. También trabajamos para que ellos y ellas tengan derechos. Pero fíjese, una reforma laboral que lamina el despido y como ustedes sueñan y desean, sin indemnización. Y además, como ustedes defienden en su programa, efectivamente lo que quiere es laminar el derecho de huelga. ¿Sabe cuál es su modelo, señoría? El del señor Abascal y el suyo. Es un modelo, efectivamente, ser muy duro con los de abajo y con las de abajo y ser absolutamente serviciales con los de arriba. Porque este modelo laboral, a quien beneficia sin lugar a dudas, es efectivamente a quien más puede hoy en nuestro país. Y nosotros, señoría, estamos cambiando la realidad en nuestro país y lo vamos a seguir haciendo. Señoría, en breves meses vamos a volver a subir el salario mínimo interprofesional. Le voy a dar una buena noticia a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional y espero que ustedes, por una vez, no se coloquen en contra. Como habla de una realidad distópica, señoría, la del Partido Popular que causó dos huelgas generales, la de la reforma laboral del Partido Popular, señoría, seis sindicalistas que hoy aquí son diputados y diputadas, que causó dos huelgas generales pero que nos llevó a unos niveles de desprotección absoluta, aquella que permitió que el señor Guindos fuera a Europa a decir que sí, que iban a causar mucho dolor y que esa reforma iba a ser muy efectiva. Ese es su modelo. Usted de aquella estaba en el PP. Pero lejos de ese modelo. Hoy, señoría, hoy, señoría, los datos son contundentes. Y los datos no son contundentes para mí o para el Gobierno de España. Los datos están validados por organismos tan poco sospechosos de apoyar al Gobierno de España como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE o como la propia Comisión Europea. Le voy a refrescar los datos. Por la mañana, el señor Matute nos preguntaba sobre esto. Fíjese, año 2015, señoría, quince millones de asalariados y asalariadas. Hoy, y como español debería sentirse orgulloso, tenemos más de 18 millones de personas asalariadas en nuestro país. Y fíjese, señoría, tenemos 21,6 millones de personas ocupadas en España. ¿Se siente orgulloso, señoría, de ser español? Yo sí. Y el Gobierno de España, a pesar de ustedes, vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de la gente trabajadora de este país. Si se aplicara su programa el oculto, acabarían con ellos. Pero fíjese, señoría, tenemos la tasa de paro más baja de nuestro país. Queda muchísimo por hacer, claro que queda. Y nos vamos a dejar la piel para conseguir avanzar en esta materia. Pero, señoría, fíjese, en materia de temporalidad, esto que usted dice parches, pues en materia de temporalidad, señoría, lo que parecía imposible es que hoy España esté por debajo de la tasa de temporalidad privada del conjunto de la Unión Europea, el 12,3%, señoría. Y llegamos a reducir la temporalidad de las mujeres. Ya sé que ustedes tienen problemas con el feminismo y con las mujeres de nuestro país, que somos el futuro de España. Pero hoy tenemos más de 10 millones de mujeres trabajadoras en nuestro país. ¿Le parece a usted que vamos en mala dirección, señoría? ¿Está usted de acuerdo con las políticas que estamos defendiendo también para la igualdad retributiva en nuestro país? ¿Está usted de acuerdo con los derechos que hemos defendido y espero que ustedes compartan para las personas LGTBI en el conjunto de la empresa española? ¿Está usted de acuerdo, señoría, con que por fin tengamos cifras de mercado laboral que nos asemejen un poco a países mucho más decentes? Desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro país. Pero sus tesis son malas. Fíjese, ya me ha hecho esta interpelación en una ocasión. Es idéntica. Con un matiz. Que usted ahora lo que me incorpora es que garanticemos la estabilidad solo de quienes sean españoles y españolas. Este es el matiz de esta interpelación. Y yo voy a ser contundente. Tenemos tres millones de personas migrantes en España que trabajan con derechos. Son el 13,6% de la población asalariada de nuestro país. Y nos sentimos muy, muy orgullosas de estar defendiendo con plenitud de derechos a esta gente trabajadora de nuestro país. Le digo más, señoría. El Gobierno de España y el Ministerio de Trabajo se sienten muy orgullosos y es de lo más emocionante que vamos a hacer que a esas más de 500.000 personas que están hoy en España, que se ha suscitado aquí una EILP en esta Cámara, por fin sean regularizados y gocen de derechos. Espero verlos votando a ustedes. Porque son españoles y españolas como nosotros. Son como toda la gente que se ha ido fuera de España cuando lo necesita. Y, señorías, ya que estamos hoy hablando del plan Meloni y de campos de deportación, ya le decimos que claramente desde esta vicepresidencia nos situamos en contra y vamos a defender un modelo basado en los derechos fundamentales, en la legalidad internacional y en los derechos humanos. Ahí nos vamos a ver, señoría. Ese es el modelo oculto. Y ya le decimos aquí que estamos en contra del plan Meloni. Por tanto, señoría, efectivamente, el mundo distópico es el suyo. Es el suyo. El país del sufrimiento. Los viernes de dolores. Aquella ministra que decía que sí, que había que elegir entre la precariedad o el paro. Lo vuelvo a decir, señoría. Quien afirma eso siendo ministra tiene que dimitir. Tiene que dimitir. Frente a eso, nosotros seguimos ganando derechos. Y por una vez, señoría, colóquense con el sentir de su pueblo. Han votado en contra de algo clave, que era la derogación del artículo 52D. Es decir, que no vaya a trabajar la gente trabajadora cuando está enferma. Que nos colocábamos fuera de la legalidad internacional, que es una vulneración flagrante de derechos humanos. Y ustedes querían que la gente trabajadora fuera a trabajar enferma. Pero han votado en contra de la reforma laboral, señoría. Han votado en contra de los ERTE. Han votado en contra de todo lo que le hace bien a este país. Todo lo que le hace bien a las empresas que tanto menciona y tanto ustedes alaban. Y todo lo que le hace bien a la gente trabajadora de nuestro país. Y fíjese, señoría, hablando de impuestos, su modelo es el que han practicado en el Reino Unido. Me he leído con muchísima atención su programa. Y provocaría un agujero fiscal de 28.000 millones de euros. 28.000 millones de euros. Ustedes lo que quieren con ese programa fiscal es seguir beneficiando a los ricos. Es esos regalos fiscales de la señora Ayuso una rebaja de 6.000 millones de euros. Efectivamente, para que los de arriba no paguen impuestos y para laminar la educación pública, la sanidad pública, las pensiones públicas, la dependencia de nuestro país. Efectivamente, ustedes no van a gobernar. Y sí, vamos a trabajar para tener unos presupuestos en los que el importe, el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, señoría, con su voto en contra, sean permanentes en nuestro país. Vamos a seguir trabajando para que el impuesto de solidaridad no solamente tribute y grave a las rentas de más de tres millones de euros, sino que lo bajemos a un millón de euros. Vamos a hacer que las rentas, las rentas de sucesiones, igual que con las rentas de solidaridad, de las grandes fortunas, también paguen impuestos, señoría. Porque lo que se hereda en este país sabe lo que es, señoría, la pobreza. Y como queremos combatir la desigualdad, vamos a seguir luchando para tener una negociación presupuestaria en los que sus amigos que hoy no pagan impuestos, porfir lo paguen. Y también, señoría, vamos a hacer algo importante, que la sanidad pública siga mejorando y para eso la sanidad privada que está exenta de IVA, pague IVA. Igual que la educación privada pague IVA, señoría. Esa escuela segregadora que ustedes defienden. Por tanto, sí, vamos a hablar de fiscalidad, señoría, pero de un mandato constitucional. Artículo 31 de la Constitución. Quien más tiene, más paga. ¿Comparte usted que una peluquería, un autónomo, un pequeño empresario tributa el 17,5% mientras las grandes corporaciones lo hacen sola el 3,2%? Pues hablemos de esto, señoría. Yo sé muy bien de qué lado estoy, de la mayoría social de mi país. Ustedes ya sabemos muy bien de qué lado están, de las amnistías fiscales, de los regalos fiscales a los ricos. Y sí, es un programa contra la gente trabajadora de nuestro país y contra el bienestar de España. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Tiene ahora la palabra el señor García Gómez por un tiempo de cinco minutos, cuando quiera. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señora ministra, a cambio usted de fuente de información, tanto que le gusta pedir a los periodistas que nos investiguen. Nunca he estado en el Partido Popular. Pero si le gusta hablar del pasado, ministra, hablemos de su paso por el Partido Comunista y su apoyo a Chávez, a Maduro y a las racodictaduras. Regímenes asesinos totalitarios de una ideología que asesinó a más de 120 millones. Nada, mi mayor error, señora Yolanda, fue para ilitar en el Partido Socialista sus socios de gobierno. Bueno, mire, no somos de encuestas, pero usted viene aquí como si usted fuera diciendo, bien, si mira usted las encuestas, la mitad de aplaudidores que tiene ahí desaparecería insofacto. Mire, se ha puesto a hablar de Argentina, de Chile, de Italia, de todos lados, menos de España, porque no le interesa hablar de España, porque sabe cómo está la realidad. Pero usted se piensa que puede mentir a las personas que están sufriendo el día a día de arriba que le están viendo, porque no pueden hablar ni pueden abuchearle. Ellos están sufriendo la realidad. Mire la cantidad de jóvenes que hay ahí, que saben que no se van a poder emancipar, que saben que por mucho que estudien no podrán realizar sus sueños, porque este país les está negando eso, señora ministra, y se los está negando usted, usted responsable de probarle el futuro a nuestros jóvenes. Me vuelve a salir con la clase obrera a darme lecciones. Señora ministra, que usted no me puede dar a mí lecciones de clase obrera, que me he levantado a las tres de la mañana, que he cobrado un salario basura, que he sufrido las tropelías de unos y de otros. Usted dice que puede pisar la calle, pero ministra, si donde van no le pueden recibir luego. ¿Sabe dónde le reciben? En Zara. La empresa que tanto criticaba, los oligopolios, las grandes explotadores. Ahí la reciben usted ahora. ¿Quién cambia el cabezer? ¿Quién tiene que revisarse un poco sus ideologías, señora ministra? Mire, ha dicho una cosa que yo creo que le ha vuelto a pasar lo que la semana pasada. Tenemos la tasa de paro más baja de nuestro país. Usted se escucha. Si cree que hablemos de tasa de paro, hablemos de tasa de paro. Hoy me ha sorprendido. Hoy no ha venido datos, datos, datos y datos, como la otra vez. Ha cambiado también el discurso. No soy el único que ha cambiado el discurso. Digo, mire, usted lo que quiere, realmente, antes de entrar en los datos, es la desigualdad, romperla, ¿sabe cómo? Para abajo. Porque quiere a todas las familias españolas arruinadas y pobres. Quieren a todos mexibidos en la auténtica miseria. Digo, mire, datos. Hoy no entran datos. Fuente Eurostat. Paro 11,3%, casi el doble de la media Unión Europea. Paro juvenil, 24,7%, casi el doble de la Unión Europea. Fuente del mundo, la renta de los españoles estancada desde 2007. Fuente El País. La pérdida de poder adquisitivo es patente. La cesta de la compra se revaloriza casi 14 puntos. Y este mismo periódico, que será también Fango, titula España entre los países que más poder adquisitivo pierden respecto al precio de los alimentos. Según la OCDE, que también la ha citado usted, somos el tercer país con mayor brecha en este sentido. ¿Qué me está vendiendo usted, señora ministra? ¿Qué futuro habla? ¿Qué soluciones habla? ¿Qué realidad de la clase obrera me quiere usted vender a mí? Pero es que según el Consejo Económico y Social, casi 13 millones de personas, ministra, casi 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el 26,5% de la población española. Hay 400.000 personas más en exclusión social que hace un año. Casi 10 millones de personas viven en España con menos de 900 416 euros. Como digo, fuentes del Consejo Económico y Social. No quiere usted datos, yo le doy datos. Mire, la mitad de los ecuadores españoles, el 48,7%, tiene dificultades para llegar a final de mes. Y la ministra sacando pecho. Uno de cada tres menores de 12 años sufre, sufre la pobreza severa. Son ustedes, señora ministra, la mayor estafa para la democracia que ha existido nunca. Me pregunta si yo me siento patriota, me siento claro que me siento a mi país. Lo que no amo es este gobierno que lo está llevando a la ruina y está arruinando a mis vecinos, a mis amigos, a las familias españolas. Mire, en mi primera intervención le he hablado de la revolución de la educación laboral, que es muy importante. Y hace falta una auténtica revolución laboral, con una mentalidad que vuelva a dignificar el empleo manual que tanto la izquierda pija y progre desprecia. Que la dignifique, que reconozca la que la distribución es imprescindible. Empleos y oficios más importantes para nosotros que tanto intelectual de pacotilla, que luego lo que hacen solamente es aplaudir y loar al poder. Porque usted, señora ministra, ahora forma parte de la casta y del poder. No se hace sobreras. Desconocen los trabajos industriales. Desconocen los trabajos manuales. Desconocen la realidad que sufren día a día. Debe ir finalizando, por favor. Sí, voy terminando. Que la señora ministra se ha pasado dos minutos en vivo cuando estaba la otra ministra, pero no sabemos cómo actuó usted, señor presidente. Yo mire, y antes he sido muy correcto con mi tiempo. Continúe, por favor. Continúe y finalice. Termino, señor presidente, ya que no lo dejan hablar aquí y bueno, visto cómo funciona. He dicho que continúe y finalice. Vale. Señor presidente, la realidad que padecen las familias españolas, usted, señora ministra, la ve a través de un móvil, a través de un coche oficial y la ve a través de alguna de las ventanas del piso de más de 400 metros cuadrados que le pagamos a los dos españoles. Porque si yo le pregunto cuándo paga usted alquiler por su piso, me va a decir que nada, porque ese dinero sale de todos los españoles. Mientras tanto, los jóvenes se tienen que marchar fuera, mucha gente tiene que hacer el co-living que tantos de ustedes fomentaron y tienen que sufrir la estropelía de su gobierno. Señores, señorías, señora ministra, usted es una estafadora y pronto acabará donde tiene que estar, fuera de este Parlamento. Gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Señoría, a pesar de discrepar absolutamente con usted, jamás me va a escuchar a mí insultarle. Entiendo que cuando me insulta es porque no tiene ningún argumento de fondo. Pero, en fin, ha quedado usted completamente retratado. Jamás le insultaré. Usted ha quedado retratado. Señoría, yo lo que le pediría es que usted venga a mi comarca. Acaba de llegar al señor Tellado. Y, fíjese, le pido que venga conmigo y le diga a uno de esos jóvenes de los que usted habla que viven del subsidio mínimo que le diga a la cara que usted ha votado en contra de mejorar su subsidio en contra de mejorar su subsidio 90 euros al mes. Venga conmigo a Ferrol, señoría. Venga a Ferrol o venga a Cádiz y dígale a los trabajadores y las trabajadoras que viven efectivamente de ese subsidio que usted ha votado en contra. Yo le acompaño. Pero deje de jugar con la gente trabajadora de este país. Deje de jugar con la gente trabajadora de este país. Señoría, cuando el Partido Popular gobernaba y había 6.200.000 parados en España y una tasa de paro juvenil del 56%, ¿falseaban los datos? Señoría, cuando ustedes gobernaban en Castilla y León antes del paripé que han hecho y tenían un consejero de empleo en Castilla y León y salió diciendo literalmente, se alcanzó un mínimo histórico de paro y el segundo dato más alto de afiliación en un mes de mayo con récord histórico en Valladolid, ¿mentían ustedes o mentía el Gobierno de España? ¿Quién mentía, señoría? ¿Los datos solo son reales cuando ustedes estaban en los gobiernos? ¿Está usted diciendo aquí, señoría, que los funcionarios y funcionarias públicas de todas las comunidades autónomas de nuestro país falsifican datos? ¿Lo está diciendo, señoría? ¿Está diciendo usted también que los trabajadores y trabajadoras públicas del Servicio Público de Empleo manipulan los datos, señoría? ¿O está usted intentando decir que yo estoy cometiendo un delito, señoría? Yo me tomo esta interpelación con seriedad. A pesar de quienes son ustedes, por respeto a esta Cámara y porque soy una demócrata y porque los datos, señoría, hablan por sí solos. Conozco muy bien con datos y personalmente la realidad de la gente trabajadora de este país. Hablaba usted de una empresa. Venga conmigo a cualquier tienda del comercio español y dígale usted a esas trabajadoras, y le hablo en femenino, dígale usted qué opina Vox sobre la reducción de la jornada laboral. Dígaselo, porque ya le voy a contestar yo. Las trabajadoras del comercio de España quieren también ver reducida su jornada laboral. Y espero que ustedes voten a favor de la misma. Venga conmigo a cualquier comercio de España y verá usted la música de lo que quieren los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Sabe lo que quieren? Seguir ganando derechos. Porque si algo le ha transmitido el Gobierno de España en la pasada legislatura y en esta, es que frente a la desesperanza hay esperanza. Se puede cambiar la vida de la gente y lo estamos haciendo, señoría. Y le decimos hoy, alto y claro, que a pesar de ustedes van a seguir ganando derechos, a pesar de que ustedes sigan votando en contra, como probablemente harán a pesar de que sus votantes, los de Vox, también quieren que se reduzca la jornada laboral. Fíjese, señoría, ustedes, que forman parte de la Internacional del Odio, lo que odian sobre todas las cosas, ¿sabe qué es? Que volvamos a subir el salario mínimo, que tengamos unas pensiones públicas hoy que se han incrementado un 37% y que por primera vez en España la pensión media supera los 1.252 euros al mes. Esto es lo que quiere nuestra gente. Lo que quiere nuestra gente es seguir ganando derechos, señoría. Y ustedes quedan retratados por dos realidades, su odio y su programa contra los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Frente a su odio y sus votos en contra, nuestra esperanza y el mandato claro a la gente trabajadora de este país, que hay futuro, que es mejor España que todos ustedes y que la gente trabajadora de España va a seguir ganando derechos. Y como he empezado, le digo, señoría, que me acompañe a Ferrol o a Cádiz y les mire a los ojos y les diga que usted ha votado en contra de todo lo que ha mejorado la vida de la gente de este país. Gracias. Interpelación urgente del Grupo… Señorías, dígame qué artículo y en concreto a qué artículo se refiere. En virtud del artículo 71.3, por alusiones que afectan al Grupo Parlamentario, en este caso en concreto a la presidenta del Grupo Parlamentario, para que se retire del diario Sesiones la expresión de estafadora contra la presidenta de nuestro Grupo Parlamentario. No le he escuchado esto último, perdón. Es que nos ha encendido el micrófono. Le decía que en función del artículo 71.3, por alusiones que afectan a la dignidad de nuestro Grupo Parlamentario, en este caso de la presidenta de nuestro Grupo Parlamentario, para pedirle que se retire del diario Sesiones la alusión, el insulto de estafadora con el que intentan descalificar a la presidenta de nuestro Grupo Parlamentario. Muchas gracias. Muy bien, se retirará del diario Sesiones.